Lo primero, porque ahora estoy reflexionando mucho más sobre eso, de por qué me gusta ser entrenador, porque ahora que se está lejos de la familia y tienes que hacer muchos sacrificios, joder Alex, tú en Estados Unidos, Oscar, tú con dos niños teniendo que quitarte tiempo de estar con ellos, fuiste al campeonato de España de selecciones quitándote tiempo de los reyes o de Navidad con ellos. ¿Por qué os gusta ser entrenadores? ¿O qué os da que os ayude a sacrificar todo lo demás? Yo personalmente creo que cualquier opción que eliges al final tiene que ver con un beneficio personal, sobre todo las que eliges libremente, ¿no? Por ejemplo, trabajar, hay que trabajar para poder sobrevivir y tal. Todo lo que uno elige tiene que ver, yo creo que con aquello que quieres tener o te completa o tú crees que... Yo creo que muchas veces eso se debe más al inconsciente que al consciente. Sin ánimo tampoco he de ofender a nadie, pero por ejemplo estaríamos de acuerdo en que desde nuestro mundo de los entrenadores podríamos coincidir muchos en que la figura del árbitro más o menos tiene un perfil psicológico, aproximadamente. Es gente que le gusta arbitrar y que ha elegido el camino del árbitro. Pues yo creo que nosotros los entrenadores también tenemos nuestro perfil y creo que muchos de nosotros lo utilizamos, sobre todo los que no lo hemos hecho para ganarnos la vida para entendernos como un complemento de ego, como un complemento de personalidad, un complemento de cosas que nos lo hace pasar bien precisamente por ese mismo motivo, ¿no? O sea, yo no quiero quedarme en... No, es que disfruto. Sino que yo creo que tú disfrutas y esos sacrificios que, por ejemplo, tú comentabas que hace Oscar, que hago yo y que hace muchísimos otros entrenadores, compañeros, yo creo que en nuestra balanza personal siempre te sale a favor porque hay algo que te complementa alguna cosa interna tuya, ¿no? Un poco ese perfil que hablábamos tú mismo que estás dedicándole ahora todo el año a estar allí dejos de la familia, como comentabas. Bueno, hay algo... Yo creo que hay algo por ahí. Bueno, y como dice Alex, ¿no? Cada uno tiene sus motivos, ¿vale? Y no se puede enjuiciar a alguien porque tengo unos motivos diferentes a los tuyos, pero sí que hay algo más, sí que siempre hay algo más, ¿no? Porque hay muchos tópicos, ¿no? De decir, si esto no lo hacemos por dinero o esto lo hago porque disfruto, bueno, y por muchas cosas más, ¿no? Porque quizá por tu personalidad te gusta liderar o te gusta expresar tus ideas frente a un grupo o incluso te gusta la competición o te gusta más. Es igual el motivo por el que lo hagas, ¿no? Simplemente es porque te llena a nivel personal porque cuando vas a un entreno después de todo un día de trabajo muy trinchado sales muy a tope o quizá sales enfadado porque no ha ido como pensabas el entreno, ¿no? Pero eso te llena esta parte que te falta, ¿no? Yo ahora, por ejemplo, que el tema del confinamiento y del COVID no tenemos baloncesto y es una cosa que he hecho mucho de menos, ¿no? El otro día en la cena con Alex lo comentábamos, ¿no? Y le ha pasado también de estar muchas horas a no ver prácticamente nada más que básquet por la pantalla. Y es diferente. Lo que nos gusta es el olor a la pista en campo, bueno, el contacto con los jugadores... El saber cómo entrenar de una manera o de otra, la estrategia, el pensar qué te va a plantear el otro entrenador, te aporta muchas cosas, ¿no? Y cada uno coge lo que más le gusta, se crea su mochila de entrenador y va con ella al final la más de contento, ¿no? Y hay gente que le pesa más esta mochila y gente que le pesa menos esta mochila. Al final tú decides cuánto quieres que te pese esta mochila. Pero esto es una decisión que la llevas tú, ¿no? Igual que hay entrenadores que le afecta más una victoria o una derrota. Bueno, la victoria no nos acostumbra a aceptar, ¿no? Pero nos puede afectar más una derrota a unos que a otros. Depende cómo todo esto lo gestiones, ¿no? ¿Y vosotros creéis que existe esa dicotomía de, bueno, es más formador que entrenador de senior o no tiene por qué? Es decir, muchas veces hay muy buenos entrenadores en formación que hay otros entrenadores y dicen, Sí, sí, en formación está muy bien, pero para senior no lo veo. No sé qué os parece ese tipo de debates y demás porque a mí siempre me han parecido unas gilipolles. Igual que el tema de como ayudante está bien, pero yo no lo veo como primer entrenador. Porque parece que hay un perfil muy fijo para categorías senior. No sé qué os parece a vosotros. Alex, me permites que empiece a hablar. Al final no se trata si vales para una cosa o vales para otra. Al final es tu experiencia como entrenador, ¿de acuerdo? Y cuántas veces te hayas caído y cuántas veces te hayas levantado, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que yo al final me va a resultar de más confianza un entrenador que haya estado en el senior y haya sido capaz o haya pasado un momento muy malo con este senior, ¿no? Que haya descendido una mala dinámica. Esto, para mí, te curte más y te prepara más como entrenador que no el entrenador que haya ido todo bien, ¿no? Porque como entrenadores pasamos diferentes épocas, ¿no? Y hay momentos que tienes la sensación de que todo te va de culo y hay momentos que no. Entonces, a mí personalmente me resultan de más confianza aquellos entrenadores que han sabido sobreponerse a una dificultad y han seguido hacia adelante, ¿no? Ya sea en el mismo equipo o ya sea de otro, ¿no? Pero si a mí me preguntas, ostras, pues ¿a qué entrenador recomendarías? O sea, no pienso nunca si es un entrenador de formación, si es un entrenador de senior, sino si es un entrenador que la experiencia que ha tenido como entrenador le ha ayudado a crecer o no le ha ayudado a crecer, ¿no? Yo no acabo de estar muy de acuerdo con vosotros en el fondo, ¿eh? Yo creo que no tiene nada que ver. Lo único que tiene que ver es que el medio es el mismo, ¿no? El medio es el baloncesto, pero creo que el medio posibilita diferentes fines a los que se puede acceder, ¿no? Hay un fin formativo, como ser humano, ¿no? Se puede utilizar el baloncesto con la finalidad de formar a infinidad de chavales y chavadas que hay. Se puede utilizar la formación más allá de persona, como vamos a entrenar jugadores que en el día de mañana pueden estar ganándose la vida con esto. Puede haber entrenadores que entrenan en la élite. Yo creo que son entornos completamente diferentes y que el hecho de que el medio sea el mismo no tiene por qué significar que un entrenador que entrena en la élite sea automáticamente muy válido para la formación, aunque la mayoría de ellos creen que sí, y un entrenador de formación pueda ser válido para la élite, que igual muchos de ellos también creen que sí. ¿Me explico? Yo creo que hay diferencias porque las demandas en cada entorno son completamente diferentes. Entonces, yo no creo, mi opinión es que no creo que todos los que nos dedicamos a entrenar podamos servir para todo y creo que quizá el fallo más grande es intentar participar de aquello donde no perteneces o donde no eres tan bueno o donde no puedes ser tan productivo. Entonces, este caso donde se da más es en entrenadores que entrenan en formación y que no son buenos formadores. Yo creo que esto sería un poco la base de la pirámide, que es yo creo el caso en el que se da más estar en un sitio sin ser expresamente bueno en eso. Es difícil encontrar gente en la élite que no sirva para la élite, por ejemplo. Entonces, yo creo que un entrenador no tiene por qué necesariamente ser bueno en cada escenario. En escenarios muy vecinos, como los que tú has planteado, hombre, este tío solo sirve para ser segundo entrenador, pero no sirve para ser primero. Pero yo creo que los escenarios son tan parecidos que este matiz me parece un poco, bueno, un poco andar por casa. Creo, seguramente puede haber ayudantes que respondan a ese perfil, pero creo que hay muchos ayudantes que pueden perfectamente servir para un equipo de primer entrenador. Entonces, yo creo que va por ahí ese matiz. Y al final, yo creo que referente a lo que dice Alex, también es muy importante el autoconocimiento que tenga cada uno de sí mismo, ¿no? Saber desde dónde se parte y hacia dónde se quiere llegar. Porque quizá hablas con un entrenador que diga, no, es que yo no tengo más aspiración que, como decía Alex, ¿no? Al final, formar a jugadores en un club de barrio donde tú estés ya a gusto allí y sepas que no vas a salir de allí. Y, bueno, pero sobre todo es muy importante que cada entrenador conozca cuál es el punto de partida, ¿no? O trabaje un poco este autoconocimiento. A mí me ha gustado mucho la comparativa que ha hecho Alex, que es donde más pasa, ¿no? De entrenadores que están en el ámbito formativo y quizá les faltan o no conozcan más medios para poder desarrollar bien esta tarea formativa, ¿no? Bueno, hablaba Alex del tema de equipo o canteras de élite, tú hablabas de clubes de barrio y vos, los dos habéis estado, creo que Alex estuvo en Barça, tú en Peña. ¿Cuál creéis que son las grandes diferencias entre esas canteras de élite y equipos como el Jack, Cornel Jack, que son muy buenas canteras, pero no tienen ese referente de élite o no tienen los medios con los que cuenta Peña, Barça y todo ese elenco de equipo? Alex, ¿no? No, al final hay una diferencia muy clara, que una es, como bien has dicho tú, los medios y lo que es los recursos humanos, ¿no? Cuando digo recursos humanos, refiriéndome a jugadores, a todo lo que rodea a staffs, staffs técnicos y entorno, ¿no? Que se crea como una especie de microentorno. Que esto tú lo puedes, si estás en un San Josep, en un hospitalet, lo puedes intentar o te puedes intentar parecer al máximo, totalmente de acuerdo, ¿no? Tú puedes intentar llevarte al máximo, ¿no? Pero allí, clubs grandes reúnen una serie de características, a nivel de tiempo, a nivel de entorno, a nivel de dedicación, a nivel de lo que quieras, ¿eh? Hasta incluso de especializaciones técnicas que permiten poder, porque para eso son canteras de élite o canteras ACB, poder intentar cumplir su objetivo, ¿no? Que es formar a jugadores que un día puedan llegar a formar parte de clubs de élite, ¿no? O como mínimo tener claro qué jugadores van a intentar llegar o van a apostar por llegar e intentar trabajar para que esto pase, ¿no? Provocar estas situaciones. Yo estoy de acuerdo. Creo que más allá de, evidentemente, los recursos que los que se pueden dedicar y que puedes tener y tal, un matiz que creo que es importante es que quizás en las canteras de élite el objetivo está muy claro, ¿no? Entonces, el tener el objetivo muy claro yo creo que facilita mucho más los procedimientos a seguir que no en una cantera como tú me contaste, ¿no? El Jack, el Cornell, ya... Bueno, entonces, son buenos equipos, buenas canteras, es indudable, ¿no? El objetivo con un cadete del Jack, pues no lo sé si va a ser el mismo objetivo con el cadete del Jack de hace cuatro años o el de aquí cuatro años. Supongo que depende cada vez de la generación. Yo creo que en Barça, Peña y compañía, el objetivo está tan claro y yo creo que cuando el objetivo está tan claro, facilita mucho más el método o debería facilitar más el método de trabajo porque se puede hacer a largo plazo, porque dispones de más recursos, como comentábamos, pero sobre todo porque es repetitivo y siempre el objetivo es repetitivo. ¿Y lo consideraríais un cadete de Barça, Peña, Madrid? ¿Lo consideraríais élite o formación? Yo, a mí me gustaría que, ya que vamos a hablar de esto, pusiéramos un poco, o al menos yo para aclararme, el tema de la formación, ¿de qué hablamos? Es decir, hablamos de formación de personas, hablamos de formación de jugadores para la élite, exactamente cuando hablamos de formación, ¿qué es? Yo, evidentemente, tengo claro que cuando tú formas jugadores para la élite, también debes formar personas, eso está claro. Pero hay sitios en los que hablaríamos más de un tipo de formación y hay sitios en los que hablaríamos más de otro tipo de formación. Tú me preguntas por el cadete B del Barça o nos preguntas por el cadete B del Barça y te diría, bueno, hostia, habría que ver cuántos de los chicos que han pasado los últimos 10-15 años por el cadete B del Barça han podido ser élite, porque al final es mejor que hablen los hechos que no las palabras, ¿no? Entonces, si en ese sentido ya hablo del Barça, por hablar del club X, ¿vale? Cualquiera, pero diríamos que si tal porcentaje de jugadores que han pasado por el cadete B del Barça ha llegado a la élite, podríamos decir que ese entorno es un entorno de formación de jugadores de élite. Si resulta que en el Barça no han llegado nadie, pongamos, y en la Peña han llegado, me invento, 10, entonces diríamos que la Peña es más entorno de formación de jugadores de élite que el Barça, pero eso es solo, yo entiendo que es coyuntural, es circunstancial, y a veces será así y a veces será así. Pero yo creo que es importante hacer ese matiz. Entonces, teóricamente sobre el papel, el cadete B del Barça tiene que ser un espacio de formación de jugadores de élite. Igual que en el conservatorio hay niños que van a ser la élite de la música o en la escuela de arte hay los niños que van a ser fenómenos del teatro. Siempre hay niños que despuntan y aquí van a estar en el Barça o van a estar en la Peña. Básicamente a la edad de cadete van a estar ahí. Yo creo que el entorno debería ser eso. Ahora, yo creo que hay que también pensar en si realmente es así o no es así. Nada que añadir, totalmente de acuerdo con Alex, y que es muy importante y que luego el aspecto, como ha dicho Alex, que puedan llegar más de un lado o de otro, como ha dicho Alex, da igual el nombre del equipo, que intervienen de la generación, del entorno, de lo que pase en el contexto del primer equipo. Hay excesivos factores incluso, actualmente en el Barça, pues unas elecciones, hay cosas que no dominamos y que no podemos controlar, que intervienen y van a modificar todo ese entorno y la cantidad de jugadores que puedan llegar. Porque a lo mejor llega ahora un presidente nuevo que aposta más en la cantera y dice, pues bueno, vamos a intentar subir dos cada año. Bueno, te cambian un poco las tornas, ¿no? Por lo tanto, no se trata de un equipo o de otro, sino de circunstancias que pasan durante todos estos procesos. ¿Y qué de vuestro método de entrenamiento no cambiaríais o no podéis cambiar porque lo lleváis con vosotros mismos, independientemente de que sea el infantil de Peña, que sea el infantil de Cornellá o que sea el junior de no sé dónde? ¿Qué no cambiáis de vuestro método? Voy, Oscar. Bueno, el intentar cada vez, y contra más mayor me hago, más me pasa primero en intentar, cada vez soy capó, o me encabezo uno más en simplificar más las cosas, ¿no? Y en ir más a lo sencillo, a lo directo, a lo que funciona y no cambiaría para nada la manera de conectar que tengo o creo que tengo con los jugadores, ¿no? Pero sobre todo por la simplicidad de las tareas que les pido, ¿no? Me gusta mucho buscar tareas muy sencillas donde el jugador tenga muy claro el objetivo que tiene que conseguir y qué es lo que tiene que hacer, ¿no? Dejando siempre al jugador la libertad que se pueda expresar dentro de los límites, porque recuerdo que para que un jugador se pueda expresar de manera creativa, la creatividad para poderse expresar se tiene que limitar. Una vez que seamos capaces de limitar esta creatividad, las paredes se pueden ir ensanchando a medida que el jugador se muestra un poco más disciplinado con él mismo y con el control de su talento, ¿no? Pero yo creo esto, ¿eh? Que me gusta cada vez más el tema de simplificar y tener más claro cuál es el objetivo, tanto de la sesión como de la semana, como del periodo de largo de tiempo, ¿no? Y ser más concreto. Yo, por mi parte, entiendo que diferentes edades, diferentes equipos, esto lleva implícito, como comentábamos antes, diferentes objetivos y diferentes objetivos tienen que llevar implícito diferente método. A partir de ahí, ¿qué cosa mía o de mi método, si se le puede llamar así, no cambiaría? Pues evidentemente no cambiaría la pasión o la exigencia o el grado de implicación, pero sí que creo que el método al final no existe. El método no deja de ser qué haces tú para intentar conseguir los objetivos que se plantea en ese determinado entorno. No es que es un señor de no sé dónde, no es que es un preinfantil de no sé dónde. Evidentemente, decir que yo tengo mi método y sirve para aquí y para allí es un poco contradecirse con lo que comentábamos antes, ¿no? Entonces, yo creo que para mí el mejor método es ser o tener o intentar tener la capacidad de ser flexible y adaptarse a cada realidad. Entonces, a partir de allí, hay algunas cosas que se pueden repetir. Sí, por ejemplo, yo soy quizá muy cabezota en el tema de las tareas, ¿no? En cómo tienen que ser, en cómo tienen que estar diseñadas, en cómo tienen que... qué patrón tienen que seguir, pero no qué tipo de tareas, porque las tareas siempre van un poco o 100% relacionadas con el objetivo. Entonces, a partir de ahí, decir que mi metodología sirve para aquí y para allí me parece que es un poco... un poco grosero. No, y como dice Alex, al final vivimos en un entorno que es súper cambiante, ¿no? Y variable constantemente y al final lo que buscas de un entrenador o lo que buscamos de nosotros mismos es esa capacidad de adaptarnos al medio o al contexto o a la realidad que estemos en cada momento, ¿no? Y nuestra capacidad como entrenadores de detectar qué es lo que necesitan los jugadores en cada momento para poder darles respuesta, ¿no? Ya no... Que esto está un poco por encima, para mí, ¿eh? Para mi parecer, de entrenar sobre lo que yo sé. Sino, hostia, lo que yo sé es lo mismo que los jugadores necesitan. Quizá no, ¿no? Entonces, hay que llegar un poquito a este término medio y poder dar... Dime, dime. ¿Y no creéis que en esa búsqueda de convencer, de adaptarte a ese medio muchas veces los entrenadores nos desvirtuamos y perdemos nuestra esencia? Y que puede ser rico en formación que, hostia, los jugadores vivencien diferentes tipos de métodos? No. Estoy de acuerdo con lo que decís vosotros, pero para intentar darle alguna vuelta más, porque muchas veces todos coincidimos en que es muy importante... Sí, sí, hay que adaptarte al otro... a los jugadores que tienes, al equipo, etcétera, etcétera. Pero muchas veces en esa búsqueda de adaptación perdemos nuestra esencia, al final estamos haciendo algo en lo que no terminamos de creer y al final pues al jugador no le convencemos porque no nos terminamos de creer eso en lo que nos hemos convertido. Yo creo que lo que dices tiene mucho sentido y creo firmemente algunas veces lo he comentado que cuando se busca mejorar hay que buscar intentar retener lo que tú sabes que es positivo y arriesgarte con algunos cambios. Por ejemplo, yo un poco en sintonía con lo que tú comentas creo no estoy seguro evidentemente pero creo que podría ser muy positivo para un infantil para un cadete para un junior incluso si el objetivo es hacer jugadores para que lleguen a la élite pongamos por caso que esos chavales puedan tener cuatro entrenadores diferentes a lo largo de una temporada. Aquí se me podría discutir decir no, es que con cuatro entrenadores diferentes van a jugar peor el fin de semana. Estamos de acuerdo. Se pueden volver locos. A mí ya cuando empezamos con estas cosas ya me parece que es poner excusas por ponerlas porque evidentemente yo tampoco sé si funcionaría. Pero que unos jugadores X puedan nutrirse de tres, cuatro, cinco entrenadores diferentes con puntos de vista diferentes y tal, 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 no digo que todos sean ventajas tendrá pros y tendrá contras igual las informaciones son incoherentes y el jugador tal, 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 pero aquí nos metemos un poco en el tema este de que hay mucha teoría pero yo estoy diciendo de poner en práctica una cosa y luego ver hostia sí Alex esto es un desastre y estos chavales se han vuelto locos y diría bueno hostia pues sí me he equivocado hasta que no lo vea a mí me parece que ese puede ser un factor enriquecedor de ver diferentes entrenadores diferentes estilos diferentes conceptos diferentes enfoques a mí por ejemplo este año estando allí he sido muy testigo de diferentes enfoques muy diferentes de los nuestros y en cambio igual de válidos igual de válidos adaptados a su realidad tal, tal, tal pero igual de válidos y esto yo creo que conlleva una reflexión de decir tú puedes tener tu enfoque y eres muy yo hablo de mí ahora yo soy muy mío es mi manera de hacer con sus pros y sus contras pero al final el receptor de esto no sé si sería más rico si está dos meses contigo o una semana contigo una semana con nosotros una semana conmigo una semana con no sé quién y vuelva a empezar el ciclo evidentemente organizado y evidentemente con los objetivos diseñados pero esa es una duda que me he planteado algunas veces bueno, al final quien no toma riesgos no sabe cómo van a salir me ha gustado mucho esa frase de Alex que como entrenadores hay que tomar hay que tomar determinados riesgos y es bueno cuando te quedas o te quedas atrapado en un momento o en una situación determinada tomar o hacer alguna cosa como bien dice Alex que no tenías pensada ni planificada y tomar este riesgo y ver qué pasa quizá esta situación te puede hacer avanzar como que no pero seguramente no te quedes en el mismo sitio donde estabas algo en lo que es en relación a lo que decía Alex que también le he dado o le estoy dando muchas vueltas es al tema de se instauró sobre en Andalucía con Unicaja se instauró que todos los equipos de formación debían tener como la misma identidad que el equipo que el primer equipo entonces al final los jugadores bueno y en muchas canteras se hace eso que se establece un modelo de juego que reconozca a esa a esa cantera al final no es un poco limitar ese aprendizaje de los jugadores porque al final no vivencian diferentes modelos de juego durante su proceso formativo no sé qué os parece bueno yo personalmente estoy en contra de esa opción me parece otra vez que esa opción respeta mucho la teoría ¿no? a nivel teórico no bueno es impoluto ¿no? juegan desde pequeños tal 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 bien a nivel práctico haría falta por ejemplo que un entrenador estuviera suficiente tiempo en su cargo para que ese trabajo de cantera tenga un efecto ¿no? me voy a explicar si el senior del equipo juega de una manera determinada bueno para llegar a jugar de esa manera determinada seguramente si empiezas con los minis habría que desglosar mirar tal 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 que nos interesa que estos chavales de aquí 8 años sepan hacer pero claro el tema es que de aquí 8 años el mismo entrenador no va a estar seguro pues yo recuerdo Cruyff y recuerdo pocas cosas más seguramente habrán y existirán y yo no las conozca pero para que eso tenga sentido práctico hace falta que en la práctica el entrenador esté mucho tiempo esa es la primera cosa y la segunda cosa es que en el entendido de que eso pase en el entendido de que eso pase yo estoy de acuerdo en que eso limita yo creo limita a los jugadores entonces a mí me parece que es más formativo en la realidad diseñar un plan en el que los jugadores puedan pasar por diferentes ámbitos o diferentes situaciones o diferentes escenarios formativos de asociaciones de cosas que son muy comunes en el mundo del baloncesto el bloqueo directo el tal el cual asociaciones de dos de tres muy habituales ¿por qué? porque en la práctica que el entrenador esté ocho años es prácticamente imposible entonces a nivel teórico es fantástico a nivel práctico me parece que es limitante Sí, yo estoy muy de acuerdo en muchas cosas sí que es verdad Alex y estarás conmigo que esto sí que se sí que se habla de decir bueno pues cuál es el carácter de X equipo o cuál es el carácter de X ostras es que el equipo de los equipos de hospitalet siempre corren defienden y tal digo hospitalet por decir esto y podría haber dicho cualquier otro pero luego a la práctica sabemos que esto depende mucho del entrenador con el que esté y después yo viendo otras estructuras me han gustado más y no son de aquí precisamente de fuera me han gustado más cuando intentan construir al jugador total de decir bueno el jugador para ser completo qué necesita saber es como si se fuera llenando una rueda desde el ámbito tal desde el ámbito bueno y crean diferentes desde diferentes tendencias que se va a atender en el baloncesto de aquí y tal pues el jugador tendrá que ser capaz de jugar un 2 contra 2 poste bajo poste alto un 2 contra 2 con dos jugadores abiertos y le dan al jugador diferentes o le crean diferentes escenarios de aprendizaje experiencias dile lo que quieras pero van nutriendo ese jugador de cosas que luego hay una serie de de materias como dijéramos troncales que vas a tener que hacer sí o sí como es defender como es atacar como es intentar correr en todo momento pero esto luego siempre se potenciará más según el entrenador que tengas y también va a ser rico para el jugador es decir bueno pues hay entrenadores que insistimos mucho más en la transición hay entrenadores que no insisten tanto y al final pues como bien decía Alex antes lo has dicho tú Rabo todo esto son experiencias que se lleva al jugador de los diferentes entrenadores que ha tenido y él se crea al final a él mismo como jugador y hablabas tú antes Oscar del tema de que uno de tus objetivos ahora es tratar de simplificarlo todo de buscar simplificarlo en senior simplificarlo sería ir directamente al 5x5 porque muchas veces aunque teóricamente es lo contrario porque tienen que responder a más estímulos etcétera etcétera para ellos muchas veces por falta de conocimiento por lo que sea es una simplificación y a nosotros nos favorece también nos ayuda jugar 5x5 mucho tiempo con senior muchas veces no sé qué os parece si la simplificación en senior iría al 5x5 al final también son horas de vuelo y horas que tú juegas con el equipo y que ellos se conocen y que sirven para mí es más importante más que la simplificación sea el 5x5 es qué objetivo quieres conseguir en este tiempo determinado o tener muy claro y que ellos lo tengan cuál es el objetivo o lo que tienen que hacer y si es un ejercicio de ir hacia un campo y volver hacia otro y volver a ir pues que tengan muy claro qué es lo que tienen que hacer en cada momento y en senior quizá por la cultura que haya habido antes o por el taraná de los jugadores le pueda gustar si esto sí que Alex tiene más experiencia o tú incluso que yo en senior ¿de acuerdo? pero si el jugador desde desde su juventud ha sido entrenado también en situaciones más de juego reducido cuando hablo de juego reducido ¿vale? no estamos hablando de uno contra uno ni de técnica ni de igual que esto lo puede hacer en otro momento ¿eh? o en tecnificaciones sino jugadores en situaciones de tres para tres cuatro para cuatro donde se trabaje un objetivo concreto determinado ¿vale? y luego tenga pues bueno toda una consecución ¿no? no es jugar por jugar ni jugar un tres para tres y que pasen cosas y yo las observo que a veces también hay que hacerlo ¿eh? y también es positivo si tú puedes generar estas tareas en cinco para cinco y teniendo el objetivo y lo que quieres conseguir claro ¿no? no sé si ¿qué piensa Alex? si yo un par de un par de pensamientos uno es que por ejemplo a mí me parece que cuando tú estás en senior solo importa ganar ¿vale? entonces luego podemos discutir si estamos más felices o más infelices de esto y qué camino elige cada uno para ganar etcétera etcétera pero a mí por ejemplo cuando miro los grandes entrenadores que hay en ACB lo que me parece es que son artistas de la simplificación y me voy a explicar son tan buenos que saben exactamente qué hay que tocar y igual a los que estamos escuchando decimos ah solo hay que tocar eso porque igual esperamos de ellos y dicen no es que vas a escuchar un máster en cada tiempo muerto yo creo que es tan evidente que no es así que al final yo creo que esa es la gracia absoluta con un amigo mío muchas veces decimos somos defensores de esta teoría ¿no? es decir son tan buenos que saben que hay que tocar dos cosas aunque sean simples porque al final tú escuchas los tiempos muertos y es decir oye hay que rebotear mejor hay que cerrar un poco mejor y nos quedamos ahí la mayoría de las veces y seguramente es así entonces muchas veces con este amigo hablamos de decir si ahora cogiéramos un equipo mini lo haríamos jugar bien seguro que muy bien ¿por qué? porque no haríamos grandes cosas sino que sencillamente sabríamos tocar las dos o tres cosas que sabemos que hacen falta para que un equipo mini en nada gane más ¿me explico? pues yo creo que en senior los realmente buenos son los que no van a hacer un doctorado en cada entreno yo creo que es que no tiene que ser así entonces son muy buenos porque saben exactamente qué tocar en cada momento eso yo creo que es un poco un poco la diferencia ¿no? eso por un lado por el otro la segunda reflexión es decir hostia a nosotros nos gustaría no renunciar al tema formativo en senior ¿no? creemos que Oscar hablaba de la técnica individual yo creo que claro si estos tíos repiten 20 veces esta situación de bloqueo donde yo además me diseño una tarea en la que hay incertidumbre bla 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 lo que te dé la gana yo creo que esto repetido por X veces va a tener un impacto en el juego ¿no? una cosa que a mí me ha gustado mucho 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 de Estados Unidos es qué diferente tienen ellos o sea tienen claro qué paquete es el entreno de equipo y luego todo lo otro es entreno individual el entreno individual en parte responsabilidad de la franquicia del club del equipo y en parte responsabilidad del jugador ¿no? cuando llega el verano ellos se dedican a hacer sus historias a contratar a sus entrenadores todo eso es la parte individual ¿no? y ellos intentan mejorar como producto ¿vale? dentro de lo que es este mercado pero dentro de lo que es el trabajo de equipo no existe la voluntad del desarrollo individual de cada jugador no existe oye vamos a jugar aquí un uno contra uno más uno todo eso no existe en el juego de equipo y yo creo que el fondo que hay detrás de esta cuestión es que cuando tú estás entrenando un senior tú dices hay que simplificar y dar al 5x5 pues probablemente o al 5x5 aquellas dos o tres cosas que bien hechas tienen un impacto brutal en el objetivo final de ganar vamos a tener muy claro cómo bajamos a defender vamos a intentar que no nos metan mucho en contraataque vamos a intentar esto y esto para no tener muchas pérdidas lo que sea ¿no? tocar esas tres cosas que te van a tener mucha repercusión en el resultado todo lo que es formación individual que evidentemente a la larga va a tener un impacto en el equipo ni los propios entrenadores del equipo participan los entrenadores del equipo son entrenadores del equipo no participan en el diseño de tareas individuales ni de mejora de Paula ni de mejora de tuya ni nada yo creo que eso está muy bien esa diferenciación está muy bien y sirve un poco para contestar a tu pregunta bueno y al final esa diferenciación Alex perdona eh voy a preguntar yo eh Gabo no no si si también te hace hace que tú como entrenador te centres más en lo que tienes que hacer ¿no? no tienes tantos frentes abiertos supongo eh yo eso mira yo eso lo he visto muchas veces me lo he planteado porque por ejemplo en tu Twitter Gabo está lleno de ejercicios de desarrollo individual lleno y los ejercicios no no y son ejercicios que están muy pensados son ejercicios que están diseñados a medida para el objetivo que tú buscas pero claro tú eso lo pones en consonancia con lo que tendría que ser en tu 5 contra 5 porque tú te pones de un lado y te pones del otro te pones de entrenador de equipo y también te pones de desarrollador y seguramente todos tenemos nuestra realidad y en tu realidad hace falta que tú estés como decimos aquí se dice en misa y tocando campanas o algo así creo que dice la frase pues es estar en todas partes ¿no? entonces bueno cada uno tenemos nuestra realidad pero yo creo que está bien que el tema del desarrollo individual vaya por un lado y el tema de cuando trabajamos en equipo sea temas de equipo ¿no? yo que sé el tema de técnica de técnica individual en 5 contra 5 o en entreno de 10 o de 12 pincha un poco creo ¿eh? no, sí que es verdad que ahí hubo un partido de a modo de curiosidad jugábamos y antes del partido estaba yo entrenando individual con un jugador y al final era un poco lo que decía Óscar O'Toole hostia al final no te ayuda a estar focalizado en lo que tienes que estar como entrenador que es en los 12 jugadores y en y en qué teclas tocar para que la cosa funcione mejor en simplificar pero y que el desarrollo el desarrollo es a a largo plazo ¿no? el desarrollo del bloqueo directo de la lectura del pase sobre bote es a largo plazo o sea tú no vas a hacer dos meses de pase a la esquina con las dos manos hostia y el tío va a jugar ¿me explico? entonces eso es inversión del jugador a largo plazo ¿cómo puede afectar eso en en tu equipo en tres meses? bueno yo creo que que poco ¿no? yo creo que poco y es súper que es me ha gustado mucho la idea de hacer responsable al jugador de su formación individual que al final él tiene que mejorar como producto has dicho y me ha gustado mucho esta frase ¿no? y esta cultura que tienen allí de que su formación individual es suya y va a repercutir en su sueldo en su estatus en su posición en su posición dentro del equipo y esto a veces aquí quizá no formemos en esta cultura ¿no? ¿tampoco? muchas veces parece que ellos nos están haciendo un favor a nosotros por venir a entrenar hostia joder si te queremos mejorar a ti hostia estamos invirtiendo nuestro tiempo etcétera y muchas veces pasa eso en España suele pasar eso de que no, no te estoy haciendo el favor por ir joder si estamos invirtiendo en vosotros pero sí que es verdad también y en defensa del jugador en este caso aunque sea tirar unos piedras nuestro tejado pero es verdad que es difícil creer que un jugador pueda creer que está invirtiendo en el mismo cuando realmente las posibilidades que tiene de llegar arriba son muy pocas y hablo exclusivamente de España con la cantidad de jugadores que hay con la cantidad de jugadores que llegan es poca en Estados Unidos es diferente ¿no? porque hay mucha exportación hay mucha gente entonces esa realidad de producto de decir vale yo en verano voy a intentar ganar la masa muscular voy a intentar tal y creo que este verano va a ser para hostia para el tiro sobrebote y el verano siguiente le añadiré no sé qué ese proyecto de jugador encuentra su motivación en si hay luego un mercado ¿no? pero intentar motivar a alguien diciéndole que tiene que mejorar su versión de producto en un sitio donde hay relativamente poco mercado es complicado y antes hablaba Oscar de limitar la creatividad vosotros ¿cómo la limitáis en el entrenamiento? con Alex hablé hace dos tres semanas o más sobre los juegos reducidos y el poner normas y demás vosotros ¿cómo os gusta fomentar esa creatividad en el entrenamiento? ¿hablamos de formación? sí, sí o de lo que quieras al final la creatividad es una cosa que primero que es que el jugador la tiene en mayor o menor grado que es involutiva al menos a mi parecer es decir que el jugador si no la trabaja la puede ir perdiendo ¿vale? y en cambio si la trabaja ganar creatividad más que va a ganar va a ganar habilidad para poder hacer más rápido o más lento bueno mejor un determinado gesto movimiento o incluso lectura ¿no? pero esta creatividad tú tienes que ser capaz de ir acotándola ¿no? es decir dejando que el jugador vaya de más opciones a menos opciones o menos opciones ¿vale? que pueda escoger menos opciones a que pueda tenga más opciones a escoger ¿no? el jugador igualmente luego cuando llega al 5x5 el entorno es totalmente impredecible y cambiante en todo momento y el jugador va a jugar en ese entorno ¿eh? lo que pasa es que yo estoy hablando ahora en formación me gusta intentar ir controlando a nivel bueno a nivel mío a nivel metodológico a nivel de ir dándole al jugador cada vez un poquito más e ir abriendo casi casi dentro de no del mismo entreno ¿no? pero sí que el jugador vea que que él va avanzando y que mejora ¿no? porque es muy importante que el jugador tenga esa consciencia de que va creciendo ¿vale? y de que cada vez tiene más libertad para poder ir haciendo más cosas ¿no? hasta que el jugador está en una edad madura para que sea capaz de saber que puede hacer A o puede hacer B ¿no? o puede hacer un movimiento o puede hacer un contramovimiento en función de las lecturas que él tenga y de las experiencias anteriores que él haya que él haya tenido y que hayamos podido crear ya sea en nuestras tareas en nuestros entrenos o en los partidos ¿no? ahí yo siempre he pensado que los jugadores aprenden muchísimo en los partidos ¿no? y son capaces de acoger aquellas cosas que les ha pasado en el partido e intentar ¿cuántas veces hemos visto a un jugador pequeño un mini un preinfantil intentar hacer algo que le ha costado o intentar visualizar una acción y vemos al jugador en medio de la pista haciéndose la película que le había pasado en el partido ¿no? porque está intentando buscar otra posible respuesta otra bueno al final es esto ¿no? la creatividad pues bueno se trata de ir como si fueran dos puertas ¿no? y estas dos puertas las vas abriendo cada vez más y el jugador es consciente de que cada vez tiene más libertad de respuesta es mi opinión ¿eh? para mí hace mucho tiempo no recuerdo a quién le escuché una definición de creatividad que se me ha quedado grabada y que decía que la creatividad es la capacidad de hacer asociaciones remotas ¿no? como que remote a que son remotas para la gente que no somos creativos ¿me explico? entonces esa capacidad para hacer asociaciones remotas no la vincula o la diferenciaría de lo que es la toma de decisión ¿no? y por eso por eso quiero quiero meter ahí el dedo que la toma de decisiones tiene que ser tiene no va no va directamente relacionada con la creatividad yo creo que al final la creatividad es fruto de haber estado durante periodo largo de tiempo expuesto a entornos que exigen creatividad ¿por qué exigen creatividad? porque exigen solucionar situaciones en un entorno en el que la variabilidad existe permanentemente entonces cuando tú no puedes prever lo que va a pasar sino que tienes que interpretar lo que pasa y tienes un objetivo que cumplir esa suma de cosas te lleva a seguramente hacer asociaciones remotas para ti mismo hace igual dos años ¿me explico? pero eso tiene que ser a base de exponer permanentemente y a largo plazo a los jugadores en entornos cambiantes inciertos ¿vale? y que tengan un objetivo de consecución en el que ellos no sepan qué es lo que van a tener que hacer para conseguir ese objetivo entonces ¿la toma de decisiones entre A o B existe? sí a mí me parece que lo que ayuda más a ser creativo es todo el proceso que pasa mientras se juegan esos procesos de toma de decisiones no sé si me explico ese entorno en el que van cambiando los dos y te obliga a ir cambiando hasta poder asociar esto con esto de una manera que a nadie más se le hubiera ocurrido si vamos a la práctica en lugar de la teoría sería decir hostia es que cuando tengo la pelota aquí hace un tiempo solo sabía pasar allí y ahora en cambio pues con el manejo con tal la puedo pasar allí a la espalda ¿no? esto es una asociación que hace igual tres meses para ti era remota o era imposible pues esa necesidad que te genera el entorno es lo que yo creo que estimula la creatividad pero si el entorno no te genera necesidad ya puedes animar mucho a que la gente pase por la espalda o que yo creo que no o sea la exigencia tiene que venir del entorno no tiene que venir del entrenador pero Alex y Gabo sumando lo que dice Alex aparte de que de que se le ha de crear este entorno para potenciar la creatividad del jugador o este espacio para que el jugador pueda crear pueda hacer o jugar puede incluso compartir con los demás su solución ¿no? es muy importante en esta creatividad no sé si estaréis de acuerdo conmigo los dos el proceso de reflexión que tenga el jugador sobre lo que ha realizado ¿no? y para mí esto dentro del trabajo sobre la sobre la creatividad o la potenciación de la creatividad es muy importante que el jugador sea capaz ¿vale? de saber lo que ha hecho de reflexionar sobre lo que ha hecho porque a veces los jugadores les preguntan ¿qué acabas de hacer? y y no son conscientes de lo que han hecho es curioso ¿eh? sí no sé si a Alex le ha pasado ¿qué acabas de hacer? y hay jugadores que no hostia pues no me acuerdo lo que acabo de hacer o no son no toman esta consciencia ¿no? yo creo que es positivo para el trabajo de la creatividad el hecho de poder reflexionar sobre lo que has hecho ¿no? tanto si va bien como si va mal si estoy de acuerdo sí que me ha pasado el hecho de de que esta pregunta sea respuesta muchas veces de decir hostia no lo sé yo creo que lleva obligatoriamente una reflexión de decir cómo de importante es saber qué quieres conseguir ¿no? por ejemplo yo en señores y en los seniors y en formación de más pequeños se puede y con los grandes incluso con los de este año decir oye pero aquí ¿qué estás haciendo aquí exactamente? no es que yo me pongo aquí en defensa porque el entrenador me ha dicho que cuando la pelota está en un lado yo estoy en otro tengo que estar con un pie en la zona bueno esto es el ejemplo claro de no sé lo que estoy haciendo entonces cuando tú no sabes lo que estás haciendo es imposible ser creativo cómo vas a ser creativo si no tienes un propósito sobre el que crear ¿no? entonces yo le digo no oye pero tú de hecho no estás aquí porque el entrenador te ha dicho que tienes que hacer un triángulo y la pelota y tu jugador el aro sino que tú estás aquí porque como no sabemos qué va a pasar de aquí los segundos si el que tiene la bola la va a pasar si el que tiene la bola va a penetrar si tu jugador se va a mover como no sabemos qué va a pasar estamos buscando un escenario en el que poder prever y estar preparados para el máximo número de escenarios posibles eso es lo que están haciendo ah hostia entonces cuando ahora tengo claro que triangular tiene el propósito de estar preparado para los escenarios que pueden pasar en los próximos dos segundos ahora es más fácil que yo sea creativo por ejemplo voy a Ricky Rubio cuando debuta en la CB hay cosas que es imposible imposible que puedas haber aprendido con 14 años a no ser muy genio que seas y tal 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 seguramente la genialidad tiene como fin como esencia es que fin el objetivo porque si no cuando tú ves jugar a Ricky ya con 14 o con 15 años todos los engaños permanentes que juega tú no engañas si no tienes un propósito tú no engañas si no tienes en la cabeza que lo que quieres es ir allí y rotocar esta bola entonces lo que estás intentando es provocar que la tiene crea que tú vas aquí porque luego tú te vas si no tienes un objetivo claro no engañes entonces yo creo que la creatividad pasa por ahí entonces te subo comentando lo de Oscar no es que no saben lo que han hecho y seguramente muchas veces es porque no saben qué querían hacer no saben qué querían hacer juegan fluyen tal 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 pero yo creo que saber qué quieres hacer bueno potencia y multiplica las posibilidades exacto incluso por ejemplo el ejemplo que ha puesto Alex el hecho del jugador que te dice que no sabe por qué está allí simplemente que el entrenador le ha dicho que tiene que tener un pie en cada lado de la zona luego está la otra la otra variante del jugador que sí que sabe que ha de triangular y toma como bien ha dicho Alex antes riesgos es decir pues ahora salgo porque yo creo que ahora puedo es un buen momento para hacer un dos contra uno ¿no? y luego entran factores ¿vale? condicionantes de esta acción que es cuando oyes el chillido hablo de muchos casos de información ¿no? el chillido hay muchos entrenadores de ¿qué estás haciendo o no? y resulta que luego el jugador ha tomado una buena decisión y roba ese balón ¿no? esto es muy curioso ¿no? el cómo activan diferentes sistemas y luego esto también yo al principio quizá era así y esto cuesta mucho de aprender a ver qué va a pasar ¿no? y también según el objetivo ¿no? pues quizá busques un objetivo mucho más competitivo y te ciñas mucho más a las normas pero al final el jugador que es más creativo o sea que el jugador con capacidad de tomar riesgos y modificar comportamientos según los riesgos que va tomando ¿no? muchas veces yo soy muy defensor de intentar crear tareas de a ver qué va a pasar a ver qué pasa pero siempre espero que pase un determinado comportamiento ¿qué hacéis vosotros cuando ese determinado comportamiento aparece en algunos jugadores pero en otros no? ¿cómo conseguís que esas asociaciones todos logren comprenderla? en ese planteas el problema saliendo queremos llegar a el corte de 45 grados arrastrar la defensa bla bla hay un grupo que llega y hay dos grupos que no tienen ni puñetera idea esto es curioso el otro día hablando con Boris sobre que él estaba enperrado o él está enperrado además hablo mucho con Boris de estos temas en defender la defensa del bloqueo directo con un show bueno pues él dice no pues es igual quiero que el bote hasta que el bote del jugador del base tira hacia atrás entonces él me decía que tenía jugadores que sí que eran capaces de hacerlo y otros que no eran capaces de hacerlo y luego hablas con entrenadores de primer nivel de ACB inclusive que te dicen no no es que nosotros no teníamos ninguna defensa del bloqueo directo preestablecida simplemente el entrenador decía que no podían generar de ninguna manera a través del bloqueo directo entonces dices a veces los los entrenadores le preguntamos esto ni otro supongo que también las dos cosas pero los entrenadores muchas veces nos obsesionamos en que todos los jugadores tienen que saber hacer las mismas cosas y ni los jugadores están preparados para saber las mismas cosas ni parten de las mismas condiciones ni tienen las mismas condiciones físicas entonces a esto no quiere decir que yo a un jugador no le pueda exigir que haga una determinada cosa exactamente se lo puedo decir y que es una norma de equipo y que se tiene que hacer ahora luego también entra mi capacidad de adaptarme al tipo de jugadores que tenga y lo que quiero que pase en el campo para conseguir hacer el objetivo final cuál va a ser va a ser esto si a su manera también lo conseguimos quizá tenemos que buscar este win to win para el bien del equipo que es lo que el objetivo al final prima sobre todo en en seniors o en categorías más competitivas y es cómodo para el jugador y es bueno para el equipo no sé Alex que piensa si yo estoy de acuerdo con Oscar en la parte en la que evidentemente cada jugador es diferente no se le puede pedir a todos lo mismo eso yo creo que es evidente yo no sé si preguntabas más por el tema del circo pues el que la misma tarea algunos la entiendan rápidamente lo que tú quieres y otros les cuesta más entender ya ahí yo creo que claro estamos todo el rato sobre la teoría entonces yo creo que a veces da mucho palo a teorizar tanto porque al final es la pista un poco la que dicta sentencia estás en la pista igual tocas una cosa o tocas otra cosa o en lugar de decir A dices B y puedes ir recolocando un poco el ejercicio o la tarea sobre el papel y a nivel teórico pues sí evidentemente hay que plantearse si la tarea puede estar mejor diseñada o no hay que plantearse si son los jugadores que hay un grupo o unos X que hoy pues no están tanto por el tema y no están tan metidos y tú has ido a entrenar con un objetivo claro y ellos igual han ido a entrenar con otro objetivo claro que no coincide con el tuyo sobre la teoría hay muchas cosas es muy frustrante evidentemente cuando tú diseñas una tarea con un objetivo seguramente ves que o no está saliendo y no sabes si no sale por ellos no sale por ti solo sabes que no sale ¿no? pero yo yo soy incapaz de decir hostia pues mira cuando no sale hay que hacer A y B y saldrá ¿no? yo creo que son diferentes momentos y al final llegar a buenas tareas lleva implícito ese punto de fracasos en el camino ¿no? porque a mí por ejemplo personalmente hablo me ha pasado muchas veces que he querido complicar una tarea demasiado porque a mí me parecía que salía a cuenta el riesgo de complicarla un pelín más con el beneficio de lo que aquella complicación nos podía conllevar en mi cabeza luego ha resultado ser que complicar aquella tarea un pelín más ha servido para desconectar a cuatro y eso ha servido que el beneficio que hubiéramos conseguido sin haber hecho eso hubiera sido mayor que el poco beneficio que hemos obtenido intentando ganar un poco más ¿no? esos fracasos yo creo que ayudan a entender y te acaban llevando al principio de simplicidad que decíamos antes ¿no? de decir oye Alex estás seguro que que por muy sofisticada que sea tu tarea de mierda no va a ser mejor que reboteemos corramos completamos la bola y vamos a buscar el tiro más cómodo que tengamos vamos a volver atrás ¿me explico? Alex aquí entran dos principios el de simplicidad y el de anticipación con la experiencia de decir hostia Alex hace falta que me meta aquí para que ellos acaben cruzados yo acabe enfadado y acabe hostia es lo que dices tú la experiencia al final te dice que no hace falta volverte o volverlos locos para no conseguir o conseguir un poco menos ¿no? y restar el entreno y el tema de sensaciones ¿no? que también al final es importante para mí el principio de anticipación es importante ¿eh? ¿creéis en la variedad de tareas en el entrenamiento que es útil o es un poco muchas veces que intentamos rizar el rizo demasiado y al final con la misma tarea únicamente limitando ciertas cosas va a ocurrir lo que nosotros queremos que ocurra creo que Alex tú 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 sí perdona digo que yo creo que en el equilibrio está un poco la virtud ¿no? yo creo en la variabilidad de tareas creo no creo que la mejor manera de entrenar sea hacer un 11 y un 5 contra 5 estoy convencido y lo podría defender y soy bastante reservado y tengo bastantes dudas de bastantes cosas pero creo firmemente que el mejor entreno no es un 11 y un 5 contra 5 creo firmemente que el mejor entreno no es jugar siempre 4 contra 4 contra 4 y 5 contra 5 ojo no digo que no sea beneficioso digo que no es el mejor ¿vale? entonces yo creo que tiene que haber una variedad de tareas pero tiene que haber una variedad equilibrada de tareas o sea si el entrenador está por encima de lo que necesita el grupo ahí ya es cuando empezamos a ir hacia atrás en lugar de ir hacia adelante ¿no? porque hoy tengo este ejercicio mañana tengo el otro hoy tengo este porque este no me va a permitir mejorar entonces yo a día de hoy lo que creo es que va muy bien tener yo le llamo esqueletos porque no he encontrado una palabra mejor pero 4 esqueletos es 5 que sean nuestros ejercicios y en esos esqueletos poder poner un poco nuestro interés ¿no? que el mismo esqueleto te sirva para trabajar la transición defensiva que te pueda servir para sacar el primer pase que te pueda servir para jugar el tercer jugador en un bloqueo directo vete a saber no lo sé ¿sí? pero eso no es el mismo ejercicio sencillamente es el mismo esqueleto eso yo creo que ayuda a los jugadores a las transiciones las rotaciones el jugar ejercicios conocidos tal, tal, tal y tú le puedes poner a la vez pequeñas variaciones que te ayudan a pues llegar a los objetivos que tú creas que son ¿no? yo hoy en día estoy allí no creo en decir no, es que tengo una batería de 30 ejercicios y son todos de puta madre no, no lo más importante es que el equipo sea de puta madre no tus ejercicios eso yo creo que es básico voy a decir solamente una pequeña aportación porque prácticamente queríamos decir lo mismo y se trata de optimizar ¿no? y de ser capaces como entrenadores de buscar esta optimización de todos los ejercicios ¿no? y al final es clave primero el equilibrio y segundo el conocimiento que tengas tú de tu equipo ¿no? porque hay equipos que cuando tú inicias una tarea sabes que lo van a pillar antes o no y también el conocimiento que tengas tú sobre tu equipo es importante pero con esa finalidad la finalidad de optimizar al máximo el tiempo que tenemos para entrenar ¿vale? que hay gente que tiene más y gente que tiene menos ¿no? creo que es el que hay y en cuanto al poner límites en las tareas entendiendo límites como tiene que finalizar tal jugador hay que utilizar hay que finalizar tras extrapases tras cortes el límite de tiempo etcétera etcétera ¿sois partidarios de poner ese tipo de hándicap? si ese tipo de hándicap todo el equipo debe saber cuál es o va cambiando a algunos les dices este hándicap a otro grupo les dices otro pero estos hándicaps que tú pones te acercan al objetivo entiendo sí, sí, sí vale pero entonces ¿solo tienes uno? no, pero muchas veces el objetivo es el bueno hay que finalizar tras extrapases porque lo que quiero es trabajar ese tipo de ese concepto pero al decirle que quiero trabajar el extrapase o sea la defensa la defensa hace que no pueda trabajar eso porque la defensa sabe que para finalizar tienen que hacer eso cuando me pasa que esto lo he aprendido un poco del entorno educativo intento llevarlo hacia el otro lado en vez de hablar de hándicaps hablo de extrapodings o de puntos extras todo el básquet es válido pero ellos saben que hay una canasta que tiene un punto más de su valor normal si pasan otras cosas tienen dos puntos más de su valor normal y si pasan otras cosas tienen tres puntos más de su valor normal entonces puede pasar cualquier cosa yo puedo meter más uno de dos más dos o de dos más tres según las cosas que quiero que pase pero les doy al jugador esa capacidad de lectura de adaptabilidad y de si no pasa A puede pasar B o puede pasar C que si pasa C seguramente será mejor porque es un más tres no sé yo es lo que he intentado y he aprendido del mundo educativo a girar un poco y habla siempre en positivo en vez de hablar de hándicaps de límite se tiene que acabar solamente así no, no, no podéis acabar como queráis como si queréis acabar normal va a valer o dos o tres o si es un tiro libre de uno pero si pasan estas cosas van a valer diferentes estoy de acuerdo con Óscar en el tema de que por ejemplo más que acabar con un extrapaz tiene un premio extra más que hay que jugar a meter un triple por ejemplo o no podemos tirar de dentro de dentro de la zona pues igual tiene que haber alguien dentro de la zona ¿me explico? que sea un 5 contra 5 con un tío extra dentro de la zona o un 4 contra 4 con un tío extra dentro de la zona esta es la manera de no puedes tirar de dentro de la zona o lo que dice es crear un punto más algunas reflexiones al respecto una es cuánta carga cognitiva pueden soportar los jugadores para que el juego continúe siendo real y no sea una historia que tú te has montado entonces yo por ejemplo en este caso que ha dicho Óscar le entiendo pero no lo comparto porque lo he compartido anteriormente y no me ha dado buen resultado o yo no estoy satisfecho que es más 1 más 2 más 3 a día de hoy a mí me parece excesivo ¿me explico? entiendo que igual en una tarea diferente o en una tarea de no tanta percepción y decisión tal a mí poner el más 1 más 2 más 3 ojo personalmente yo creo que no lo haría yo diría oye tal más 2 ya está si metes después de extrapaz más 2 pero más 1 más 2 más 3 a mí me parece que pueden hacerlo pero estamos otra vez en el tema de decir ¿eres realmente consciente de que ahora vas a buscar los 5 puntos o los 4 o los 3 ¿me explico? porque si no vas a buscarlos me parece que la carga cognitiva te limita un poco bueno y simplifica de alguna manera simplifica más la tarea es más fácil ¿no Alex? lo simplifica más para el jugador sí yo creo que hay que entender lo que puede hacer el jugador y lo que no o sea lo que no le limita el libre movimiento y el libre fluir en un va a estar simplemente pensando en el juego simplemente pensando en el juego y si pasan cosas vas a decir tú más 2 porque el más 1 más 2 más 3 es excesivo y otra reflexión al respecto es un par más una es que la defensa no tiene por qué saber cuál es el objetivo del ataque ¿vale? es decir la defensa no tiene por qué saber que nosotros con un extra pass tenemos más puntos ¿vale? yo puedo decirle a este equipo tal y al otro equipo tal y el marcador lo llevo yo en la mesa entonces cuando un equipo mete con extra pass ese equipo sí que sabe que ha metido con más 2 o con más 1 o lo que sea pero el otro equipo no sabe que ha recibido con más 2 más 1 yo creo que eso liquida un poco la incomodidad que tú planteabas ¿no? al respecto de que la defensa entonces defiende para joder al ejercicio ¿no? y la segunda reflexión respecto a este tipo de ejercicio sería que que haya un comodín facilita que ahora explicaré lo que es facilita que la tarea se parezca un poco más a un juego real ¿no? es decir no vamos a jugar un partido en el que en este equipo tiene que meter una canasta cada uno ¿no? entonces el comodín para un equipo puede ser que cuando un jugador mete un triple ¿vale? ese jugador le puede regalar su canasta a fulano ¿me explico? entonces si metemos si somos 5 y ha metido canasta a este y ha metido canasta a este y ha metido canasta a este y canasta a este y el otro equipo ha entendido que estamos jugando a meter una canasta a cada uno el otro equipo te va a joder el ejercicio porque ha sido más listo que tú con que todos defiendan a este se ha acabado entonces la idea es decir vale es un ejemplo vamos a poner que si este o este o este o este meten un triple el triple el triple se lo pueden regalar a este ¿me explico? entonces es poner una figura de comodín que te permita que sea más real la tarea que tenga más salida a mí me parece que la tarea no puede quedar cerrada no puede quedar a expensas de que el otro tipo lo entienda o no lo entienda entonces ese tipo de situaciones yo creo que ayudan siempre y cuando entendamos que para mí el objetivo es no sobrecargar cognitivamente a nadie ¿vale? porque si no ya están jugando en nuestro juego y en lugar del básquet había porque en diez minutos me cierran el siringuito y quería porque me acordé esta mañana de un tema que hace dos o tres años cuando estaba en Barcelona Oscar me hablamos sobre cuando vino a entrenar un día al cadete del Jack hablaba sobre ese cambio de chip ataque-defensa defensa-ataque que muchas veces existe un espacio porque no lo trabajamos ese cambio de chip de transición de ataque-defensa etcétera y quería saber un poco vosotros cómo lo trabajáis porque sí que me acuerdo con Ale cuando hablamos comentamos el típico ejercicio que se hacen con dos filas pases y transición defensiva pero al final eso no es real entonces no sé cómo lo lleváis vosotros a la realidad sin que sea cinco por cinco típico mira yo te quiero te quiero comentar una cosa a ver si me sé explicar yo recuerdo hace un montón de años no quiero ni decirlo porque casi me tiro demasiado recuerdo que tenía la la creencia de que tenía que haber ejercicios para todo entonces yo quería no quiero ejercicios para remotear mejor quiero ejercicios para sacar mejor de fondo más rápido yo creo que hay ciertas cosas ciertas constantes que tienen que ver con el concepto este de lo que le damos cambiar el chip que al final cambiar el chip tiene que ser una cosa que si queremos que esté tiene que estar en todos los ejercicios que hagamos sin que ninguno sea explícito de eso o sea cómo vamos a poder hacer un ejercicio de cambio de chip ¿no? cómo vamos a poder hacer un ejercicio de rebote ¿sí? entonces eso es un tema que tiene que estar en todos los ejercicios entonces esa es una parte ¿no? y la segunda parte es decir más que decir no hay que ir muy rápido bueno ok sí ya ya está claro hay que ir muy rápido y hay que ganar la liga pero es que eso todos los equipos lo dicen ¿no? el tema no es hay que ir muy rápido el tema es cómo lo vamos a hacer para ir muy rápido qué hay que tocar para ir muy rápido adelante y atrás ¿no? entonces hay ciertos estímulos que te señalan el momento en el que tú quieres ir atrás o ir adelante o ir al rebote o lo que sea ¿no? o salir corriendo yo creo que definir esos estímulos por ejemplo el momento del tiro el momento del tiro define que ya no es posesión nadie etcétera etcétera ¿no? el momento en el que antes de rebotear tú crees que ya vamos a tener el rebote eso define y eso es lo que yo creo que se puede entrenar en todos los ejercicios me ha medido el tiempo de Oscar no, no, no se puede y se debe me ha gustado mucho el tema de que primero tiene que ser un eje vertebrador de todos los ejercicios yo lo comparto plenamente con Alexia y segundo los jugadores tienen que ver que tú le das la importancia que se merece el hecho de vamos a hacerlo más rápido o vamos a correr más como bien ha dicho Alex son cosas que quedan en la enopia y el jugador no sabe el cómo y en qué debe fijarse para hacerlo ¿no? y la otra es compartir compartir los mismos los mismos momentos a Alex lo ha llamado momentos yo no le llamo momentos ¿vale? sino compartir para que todo el mundo piense de la misma manera ¿no? pues hay un tiro y hostia te encuentras por encima por encima de tiro libre pues los dos jugadores que están por encima de tiro libre bajan para abajo los otros tres cargan el rebote y hacemos tal bueno pues perfecto ¿no? pero establecer ¿vale? y si este jugador y este jugador bajan ¿qué pasa? ¿no? pues tiene que haber una comunicación y luego las correcciones que tú hagas en el entreno tienen que también ir un poco enfocadas hacia esto y el jugador se da cuenta pues el jugador ve que tú lo único que dices es más rápido más lento o es que no bajamos o es que no subimos el jugador ve que tampoco le estás dando la importancia ¿vale? el jugador al final no es tonto y sabe dónde tú le das importancia y dónde no por lo tanto es muy importante no dejar nada nada a la lectura ¿vale? y al libre albedrío sino que tenerlo todo un poco y decir hostia pues aquí va a haber un cambio de chip vamos a trabajarlo así y por lo menos si somos tres entrenadores vamos a estar pendientes de esto mientras otros están pendientes de otras cosas ¿no? y ser capaces de establecer esta corrección para que cada uno esté centrado en esto ¿no? por lo menos bajo mi experiencia pero no lo que sí puede pasar que no es que no se le dé la importancia sino que muchas veces no sabemos a qué darle importancia y eso a veces es peor que el jugador se dé cuenta de que no tenemos ni puñetera idea y el venga venga vamos vamos en defensa es muy es muy sencillo me acuerdo cuando empezaba a entrenar que estaba en hospitalet y tuve la bueno tuve la oportunidad de poder compartir pista con muchas veces un día a la semana con Franco Pinotti ¿no? y él veía que yo intentaba corregir muchas cosas y vino un día y me dijo Oscar es que quieres corregir tantas cosas que acabas no corrigiendo ninguna al final tú tienes que tener muy claro cuál es el objetivo del ejercicio y ir a corregir esto luego van a pasar otras cosas y podrás incidir más o menos pero el objetivo del ejercicio no lo pierdas y al final esto es importante y cuando digo el objetivo del ejercicio Alex que debe saber más después de su experiencia en Estados Unidos en un entreno hay muchos entrenadores y hemos de ser capaces de que cada uno sepa cuáles son sus roles de corrección o sus prioridades de corregir para el bien del equipo ¿no? no sé allí cómo lo hacéis Alex si tenéis claro lo que tenéis que corregir cada uno o más o menos lo vais tirando un poco al vuelo no ahí cuando se diseña el entreno de equipo en la reunión previa diseñamos qué es lo que queremos conseguir o qué es lo que queremos trabajar se diseñan los objetivos luego se diseñan las tareas luego pues el entrenador que es de ataque lleva la parte de ataque y el entrenador de defensa lleva la parte de defensa y lo que sí que se incide es bueno en que la gente que está alrededor por ejemplo si yo estoy de ataque pues el entrenador de defensa que está ayudándome pues el mensaje tiene que ser pues unificado tiene que ser coherente con el que hacemos no vale que cada entrenador diga la suya pero tampoco hay una una superestructura de decir no esto que yo a veces he visto aquí ¿no? tú te pones en aquella esquina y tú te pones en la otra y el mensaje que das y el feedback es un poco lo que llamamos este equilibrio ¿no? la virtud del equilibrio no sé si si hace falta ser tan 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 perfecto o siendo tan perfecto el impacto que tienes merece la pena ¿no? yo creo que con que el mensaje sea coherente y tal tiene que existir un fluir y una naturalidad yo lo veo así bueno ya para acabar ¿cuál cuáles creéis que son las claves para que en Cataluña no solo en baloncesto en todos los deportes salgan jugadores salgan equipos salgan entrenadores ¿qué creéis que es lo que realmente os diferencia? yo creo que es compartido con más con más sitios yo creo que Andalucía Madrid y sobre todo me llama mucho la atención el tema de Canarias por el perfil metodológico tan diferente y en cambio podríamos decirle como al menos igualmente exitoso ¿no? cosa que demuestra que aquí no hablar del método yo creo que es 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 vacilar pero no no existe el método ¿no? entonces yo creo que tiene que ver una con la cantidad de fichas eso y con la cantidad de equipos ¿no? yo creo que como más equipos más pura es la competición y a mi manera de entender la competición entendida como bien buenamente pueda cada uno entender la competición pero yo creo que la competición es el estímulo real mayor y más imprescindible para la formación la formación sin competición no existe otra cosa es que tú puedas utilizar la competición para deformar la formación pero es imprescindible que haya competición yo creo que en esas comunidades la competición es tan dura y tan buena porque hay tantas fichas y tantos equipos y hay más nivel que yo creo que de ahí sale igual habrá particularidades culturales o lo que sea y yo no soy capaz de descifrar yo estoy de acuerdo con Alex que están dispuntando comunidades como pueda ser Madrid que ya está consolidada Andalucía ya está consolidada Canarias cada vez más Valencia está empezando también Valencia y de Unido como lo está haciendo Galicia que está trabajando también muy bien con todo el mundo pero sí que es verdad como bien dice Alex que la competición que tenemos aquí el número el número de fichas es importante y yo creo que después de esta situación que estamos viviendo actualmente creo que vamos a aprender a valorar más la competición para mejorar al jugador que forma parte no de deformar como bien decía Alex sino de deformar a ese jugador que al final es lo que realmente aparte de los entrenos la competición te ayuda más y te da más variedad y más plasticidad de pensamiento y de desarrollo del jugador y se sabe cuando empiezan las categorías de formación o solo se ha pospuesto dos semanas de momento se han pospuesto 15 días a la espera de cómo evoluciona cómo evoluciona el tema del COVID y qué se pueda decir bueno en Madrid y Valencia creo que están parados hasta enero en Andalucía creo que lo han hecho también hasta enero me parece en categorías de formación creo no estoy seguro pero había oído eso así que bueno si os aburrí podéis venir a la Gracias.